Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni Instagram ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva, que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presentes tu hermana Que sea mi novio de fin de semana Llego el viernes por la noche, me perfumo, saco el coche Abo el plata pa' derroche, empecemos, bajar broche Y saco el celu pa' ver a cuál le toca Te pincho, no sé la que sea, pero yo soy que me pic, pic, pic Chopancho, está de moda la palabra Te quito la ropa como un mago de acarabra Sé que te gusta, que te llamo la madrugada Pa' hacer cositas raras, mi música no para Quiero una nueva, que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presentes tu hermana Que sea mi novia de fin de semana Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana No lo pienses, let's go pa' mi cama Pero en pijamas que vos sabes que me trama Llega el fin de semana, es la noche que me trama Pa' arrastrarme una nene que amanezca en mi cama Que sea atrovertida y en la cama agresiva Y si está bien aburrida, yo la vuelvo atrevida Hoy el party, mami, en mi terraza Dime que lo que pasa Cuarto con tu imón y el descontrol es en mi casa Ya dejamos a nacer tu mamá y tu hermana Vente conmigo que la noche es de vacana Llego a casa, recoger la mesa en un putichol Empieza a mover su cuerpo cuando escucha mi canción Me dice que pasa amor, menos charla más acción Me la llevo un cuarto oscuro a que conozca el cabezón Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito suave Que no se intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien frío que me presenta su hermana Que sea mi novio desde el fin de semana A ella le gusta conmigo chocar Sabe que le hago sentir la presión Ya me den a este mami pantalón Wow, que sensación Vente con moni mamita pa' acá Tírame todo ese booty pa' atrás Sé que tú quieres conmigo sudar Date la vuelta o vence más Eso sí, tú me rompiendo el beat Cuarto botando con el moni Vamos a un avión por suerte así Ah, es otro fin Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Nosotros somos el cuarto contacto Con el moni moni Eh, eh, moni moni Eh, just man Traffic Entertainment Rastillo Music Pipe Rodríguez DJ Calde Mr. Penguin DJ Esto es el mo, 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 money, money Mo, 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 money, money A level drunk Ey, Casper, just man Mo, mo, money, money, money Mo, mo, money, money, money Esti el sensei Y Michael Arias El money Money, money, money Baby Yo soy las seis y media de la mañana Ya no sacaron y hasta menos cero Yo te tengo un plan Que tu novio no se meta La verdad no busca que lo mate Vámonos de remate Vengo en la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el party Me cerran en la disco Ya yo quiero tu Nani, 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 nani Mate Vámonos de remate Vengo en la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el party Me cerran en la disco Ya yo quiero tu Nani, 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 nani Y esto aquí ya murió Ya acabó Nos vamos los dos Tú no vio, no nos vio Que te gustó Subió ¿Qué pasó? Ya trama lo que tiene papi Paiky No debes preocuparte La pasaremos bien tranqui Con el flow que tiene calde Con el flow que tiene jodman Se juntan cuatro vueltas Tú y las mujeres se transforman Ya se pone a beber Fumar lo que hay que desperrías Lo que yo puedo apreciar Es que estás suelta Sé que te gusta mi vestimenta La nena quiere que la resuelva Porque tiene un novio Bien tacaño No se da un baño Y yo vuelvo a verla Yo soy las seis y media de la mañana Yo no sacaron y hasta hermano cerró Yo te tengo un plan Que tu novio no se meta La verdad no busque que lo Mate Vámonos de remate Vengo en la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el party Me cerran en la discuilla Yo quiero tu Nani 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 Mate Vámonos de remate Vengo en la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el party Me cerran en la discuilla Yo quiero tu Nani 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 Su mi calle del mañanita Nos hemos tomado cuatro botellitas Y no ha pasado nada De lo que yo esperaba Un par de tragos más Y la mente queda borrada Para hacer Lo que quieras Me dame en toda espera Contra los bien seductoras Victoria se crea en la espera Me desespera Y me pone como un monkey Te diré que era Antony Le presenta el money money Soy ahorita Llego de la más bonita Si te con pocas palabras Puedes besarte tu boquita Y permita Que te invite pa' mi casita Remate con los parceros Para llevar a tus amiguitas La bonita Calenita Paisita Rolita Costeña Blanquita O negrita Que yo sé que conmigo Si sí A ti ya nos cerraron Pero el money Vida le mata Remate De la radio pasada No te metas nada Que no fuimos de remate Y olvídate De la monotonía Con el cuarto contacto Llegarás al otro día Baby Yo soy las seis y media En la mañana Yo no sacaron Y hasta el mano se lo Yo te tengo un plan Que tu novio no se meta La verdad No busques que lo Mate Vámonos de remate Tengo la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el par Me cerraron la luz Cuyah Yo quiero tu Nani 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 Mate Vámonos de remate Tengo la casa Soy la mamacita Motivate Mami Se acabó el par Me cerraron la disco Y ya yo quiero tu Nani 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 Yo soy Jossman Jossman Moni 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 Piper Rodriguez Me levanto en la mañana En una habitación No me acuerdo de nada Ni me sé la ubicación Solo veo una cara Que me recuerda a acción Y al verle todo su cuerpo Mi mente entra en shock El mundo me da vuelta Si empiezo a recordar Que ayer no fue lo mismo No fue una noche normal El mundo me da vuelta Si no sé qué pensar Y empiezo a preguntarme ¿Qué pasó ayer? Noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Estive el sensei Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer ¿Qué pasó? No, no, no Noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Noche de descontrol Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer ¿Qué pasó? La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo Y no sé cómo fue Pasó el fin de semana Y luego remate Michael Arias Mi mismo fue la niña Que me dio la aspirina Al dolor de cabeza Dijo que mejoraría Que muy bien la pasaría Pero no me dijo Que, que eso era algo peligroso Un ritmo bien pegajoso Que yo sé que me emborracho Y tu novio pasa el oso Mariposo Recuerdo que en algún rincón te rozo Y ahora me despierto yo Siendo tu mozo Y no recuerdo nada De lo que pasó anoche Estoy en otra casa Y estrellado tengo el coche Estuve descontrolado Y como el plata pal de coche Empredo completo el combo Empecemos Noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Estivel sensei Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer ¿Qué pasó? No, no, no Noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer ¿Qué pasó? Tu looky posy baby La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo Yo no Yo me levanté Pensando en los días No recuerdo un carajón No sé que me fumo Solo recuerdo que tomé mucha botella José Cuervo Trato de recordar Cómo recorrí tu cuerpo Yo creo que en la noche El descontrol será eterno Para que llenda mami El bunté de este momento Un poco de bonfíes Para estar bien otra vez Y empezar de nuevo el party Enloquecernos como ayer Oh yes Llegaron los dementes otra vez Lo mismo es que en un añito Pusieron jale al revés Me encantaría Tener el poder De recordar Qué pasó ayer Cómo te tocaba Cómo te besaba Cómo te me trepaba En la cama y me azotaba Dándote duro más Tocándote toda Haciendo posición Hasta del cama En su trama Tú que me echaste Más que me hiciste Cuántas porquerías Me hiciste hacer que no quise Tú que me echaste Más que me hiciste Quisiera recordar Todo lo que yo anoche hice Tu noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer Qué pasó No, no, no Noche de descontrol No recuerdo nada Creo que me pasé en el alcohol Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Y yo no entiendo ayer Qué pasó Tú lo equipos y baby La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba Que quiero vivir yo Nada más Fredau El looky bossy del barrio David Kao El looky bossy del barrio Barrio Cuarto contacto baby Steven Sensei Michael Arias Y money, money, money Mandy Dile a la gente Que los dos químicos Más potentes Están en Cali, Colombia Son cuatro contactos y Fredau Mauro Design Estella Music Fredau Y el DJ Calde Primo Esto es humildad verdadera No un disfraz Cali, Colombia Representando Son cuatro contactos y Fredau